hoy vamos a caminar en la piedra del judío ruta de senderismo que se encuentra ubicada en la ciudad de la paz con rumbo a la playa que la mayoría conocen con el nombre de el saltito el grupo de personas que nos acompañan vienen el día de hoy muy entusiastas muchos de ellos son caras conocidas que constantemente están en contacto con este tipo de actividades algunos otros son caras nuevas y con gran expectativa listos para comenzar esta fascinante aventura justo al inicio de esta ruta nos encontraremos con una hermosa vista consiste en una pequeña parte del arroyo que se mantiene viva es decir con agua gracias a un nacimiento natural de este líquido vital tanto para las personas como los animales que habitan en la región que se encuentran en la región El significado del nombre de esta ruta lo desconocemos hasta el momento, pues parece que desde hace mucho tiempo la llaman así y sus habitantes desconocen el motivo. La ruta es de 10 kilómetros aproximadamente, es una ruta no muy compleja, con una superficie en parte es pareja y en parte es accidentada. La podemos considerar como una ruta con escenarios paisajísticos, debido a que en gran parte de ella caminamos sobre el filo o cordillera de un conjunto de cerros, que nos dan acceso visual al mar de Cortés, la isla Cerralbo, hacia la pequeña parte montañosa del Tecolote y a Sierra Las Cacachilas. Enviamos un saludo a todos aquellos que se han dado la oportunidad de conocer esta ruta y los invitamos a que compartan sus comentarios, pronto nos volveremos a ver en La Piedra del Judío. ¡Gracias!